Si esta situación no le parece complicada, ve a continuación, estos son los caminantes desplazados que deciden tomar la vía para regresar a sus puntos de origen. Este video ha sido registrado en la variante de Pazamayo y muestra la odisea de nuestros compatriotas, tan peruanos como usted, como yo, que decidieron emprender el camino a pie. Con mochilas, bolsas, con menores cargándolos a los pequeñitos, adultos mayores, con algunas pocas de sus pertenencias dirigiéndose al norte del país. Muchos de ellos llegaron a la capital buscando mejoras para su vida, para sus trabajos y de esta manera enviar dinerito a sus familias que están en sus puntos de origen. Ahora regresan de alguna manera derrotados, con las manos vacías, sin trabajo, muchos de ellos desalojados de un momento a otro de los cuartos o de los departamentos que alquilaban. Aquí no les queda nada. El futuro es incierto, pero por lo menos hay más seguridad donde está su familia, en su tierra, donde sus redes sociales se encuentran y puedan dar la mano. Bueno, aquí probablemente no conozcan a muchas personas o la situación sea aún más dramática. Imagínese usted, ¿no? Tener esa voluntad o esa desesperación de no tener absolutamente nada que lo obligue a caminar kilómetros y kilómetros en una carretera. Tener esa voluntad o esa desesperación de no tener absolutamente nada que lo obligue a caminar kilómetros y kilómetros en una carretera.